Soy Micaela del Torto y soy profesora y bailarina. En mis clases tomo y transformo los ejercicios que hacemos a diario los bailarines en la barra, combinando los recursos del Progressing Ballet Technique, del cual soy maestra certificada, y de la barra T.R. Los ejercicios se hacen en el piso, sentadas, acostadas, con otro apoyo y también paradas. El objetivo es flexibilizar y fortalecer el cuerpo, mejorar la postura y ganar tanto movilidad como coordinación. Todo esto con un toque de gracia y de musicalidad que hace que sea más placentero y agradable en el cuerpo. Trabajamos sin impactos y con mucha conciencia para prevenir lesiones. Esta clase es ideal tanto para bailarines en formación, profesionales en recuperación, y cualquier persona sin experiencia previa en danza que quiera entrenarse y conectarse con el cuerpo de una manera diferente. Los espero.